Hermanos míos, Dios les bendiga ricamente, que bueno poder compartir una vez más la palabra del Señor, que Dios les colme de bendición sus corazones, sus espíritus, sus mentes, cualquier inquietud que pudiese estar ahí trabada en el corazón. Póngala en la presencia de Dios en esta hora, meditando y escuchando su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos un tema, hermanos, muy interesante y muy necesario para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Que en este tiempo debemos entender esto y poder, hermano, asimilarlo y ser edificado en el fundamento que es Cristo Jesús. Vamos a orar, Padre, en nombre de Jesús. En esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, Señor, porque necesitamos comer y beber, Señor, tu carne, Padre, beber de tu sangre, Señor, oír tu palabra, Padre. Señor, como no buscarte, como no agradecerte, si tú siempre, Padre, has estado proveyendo, Señor, has estado cuidando de nosotros, Padre. Has dado, Señor, toda clase de bendición, Padre. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que han de oír, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, en el libro de Gálatas, del capítulo 5 y en el versículo 22. Dice así, Si hay, hermanos, un tema urgente y necesario hoy es y enseñar, en lo que tiene que ver a enseñar, en lo que tiene que ver a la doctrina, en lo que tiene que ver con el fundamento de nuestra fe, hoy se hace, hoy se hace necesario, más que nunca, enseñar sobre el Espíritu Santo, enseñar sobre la presencia del Espíritu Santo. Porque, aunque el Señor Jesús, Él dijo, ¿verdad?, que se iba y que Él pronto vuelve, Él dijo que enviaría el Consolador a nuestros corazones, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que dice, morará en nosotros y estará en nosotros. Oh, bendito sea el Señor, este misterio, hermanos, maravilloso, la presencia del Espíritu Santo. Cuando leemos, hermanos, detenidamente, aquí en Gálatas 5, 22, nos daremos cuenta que uno de los frutos, o del fruto que el Espíritu Santo produce en el creyente es el gozo. Es el gozo, es el gozo, amén, es la alegría, es saberse salvo, es saberse, hermanos, que estamos escritos ahí arriba, es saberse que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados como parte, como miembros de la familia del Señor, sentir gozo, sentir gozo de la presencia de Dios. Hoy, hermanos, he observado a veces que algunos hermanos cuando están cantando en la adoración, lo hacen de memoria. Otros hermanos lo hacen muchas veces por emoción, pero no por sentir el gozo del Espíritu Santo, no por sentir las caricias del Señor. Y me temo que hoy la iglesia necesita volver a los fundamentos, volver a lo que es, hermanos, sentir al Espíritu Santo, sentirlo de verdad en el corazón. Experimentar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el poder eficaz del Espíritu Santo para sacar, hermanos, cualquier cosa del corazón. Nosotros tenemos que, hermanos, tener esto en nuestras vidas. Me temo que gran porcentaje, hermanos, de la iglesia no conoce la presencia de Dios. No conocen lo que es sentirse tocado por Dios. No conocen lo que es gozarse con Él. No conocen lo que es estar en soledad orando, sintiéndolo. Sintiendo cómo Él, hermanos, nos renueva por dentro. Cómo Él te va a dar el poder para vencer. Cómo Él, hermanos, nos va a tocar con tanta satisfacción. Con tanta alegría en el corazón, hermanos, es maravilloso sentir la presencia del Señor. Saber que Él te confirma. Saber que Él se alegra en ti. Por eso, hermanos, nosotros debemos anhelar esta área, esta faceta, esta zona, hermanos, de la vida cristiana. La vida cristiana no es leer la Biblia, ir a una iglesia, leer la Biblia de una iglesia. No. La vida cristiana es comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Comunión con el Señor. Sentir, hermanos, la revitalización del Espíritu Santo. Por eso, la Biblia en el libro de Juan, hermanos, en el capítulo 15, versículo 17, dice algo maravilloso. Escuchen lo que dice el Espíritu Santo. 15, 10, 15 a 11. Juan 15 a 11, hermanos, dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso. Cristo está hablando del Espíritu Santo. Dice estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Oh, hermanos, no hay mejor alimento para el alma, para el corazón, para el Espíritu que sentirlo a él. Experimentar, hermanos, su presencia. Muchos hermanos llevan años en las iglesias y penosamente no conocen, hermanos, la presencia de Dios. No conocen, no disiernen, no han experimentado nunca ser llenos del Espíritu Santo. No han experimentado nunca ese sentir tan hermoso, hermanos, de caminar, de sentirse aprobado, de sentirse pleno, de sentir que el Señor, hermanos, está tocando nuestros corazones. Hermanos, hermanos, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser llenos orando y pidiéndole al Señor? Y, hermanos, cuando entramos en ese proceso de comunión, de intimidad, de relación, usted va a pasar algo maravilloso. Que es cuando usted vaya de repente por la calle o esté usted haciendo algún quehacer, usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y va a ser Él el que quiere venir a usted. Pero usted tiene que aprender a conocerlo a Él, al Espíritu Santo, a Cristo, a su Espíritu. Oh, hermanos, yo recuerdo cuando iba hace algún tiempo en el metro. Iba yo, hermanos, cantando en alabanza, llevaba mis audífonos. Y de repente, hermanos, vino el Espíritu Santo. Pero Él vino, yo no lo estaba, yo estaba cantando, estaba descuidado. Y de repente siento su presencia, hermano. Que es maravilloso, hermano. Oh, hermano, me da tristeza, hermano, ver que muchos hermanos no conocen al Espíritu del Señor. Cantan por emoción. Cantan porque se escucha bonito, por la armonía. Pero no sienten la unción. No sienten esa cosa maravillosa, linda de sentirse, hermano. Que uno va caminando con Él, aprobado. Que Él va diciéndote, hijo, yo estoy aquí. Oh, hermanos, qué maravilloso. En los tiempos antiguos, cuando Ruth, la Moabita, hermano, fue a pedir trabajo. Fue a recoger, hermano. Allí en los campos de Moab, el trillo. Y dice que esta mujer, hermanos, se entrevista. En los campos de Israel. Sí que esta mujer, hermano, se entrevistó con vos. Vos era el dueño de esa cosecha que se estaba realizando. Y le dice algo maravilloso. Le dice, tú, le dice, Moabita extranjera. ¿Te has venido a refugiar en la sala? Oh, en las alas de Dios, le dice. Una mujer que en ese tiempo, hermano, era vista como no judía, despreciable. Pero vos, hermanos, le da esta palabra dirigido por el Espíritu Santo. ¿Te has venido a refugiar? ¿Ante quién te has venido a refugiar? Le dice, ante el Dios, ante las alas de Dios. Y ciertamente, hermano, somos beneficiados cuando sentimos al Señor. Que podamos recuperar eso. Que si tú nunca lo has sentido, hermana, hermano. Que si tú nunca has sentido la presencia de Dios. Que si tú nunca, hermano, te has gozado de sentirlo a Él. Y de que Él está en comunión contigo. Y de que Él te está tocando tu ser, hermano. Eso es lo que nosotros debemos recuperar. Pero para esto, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que buscar al Espíritu Santo. Sentir su caricia. Sentir su gozo. Sentir su plenitud. Sentir que Él, hermano, está. Con nosotros. Conoce, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Vamos a la Escritura. Aquí en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 13. Dice así. Pero ahora voy a ti. Jesús estaba orando con el Padre. Ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo. Para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan mi gozo. Dice Cristo Jesús. Oh, hermano. Qué experiencia más maravillosa. Es sentir la presencia literal de Dios. No estoy diciendo que, hermano, tú te hagas consciente de su soberanía. Yo soy consciente de su soberanía. Amén. No, estoy hablando, hermano, de sentir la presencia del Señor. Y aquí Jesús nos aclara, hermano, diciendo esto. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. En Lucas 10, 21. El Señor Jesús, hermanos, se regocijó sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Porque él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y él fue, durante todo su ministerio terrenal, lleno del Espíritu de Dios. En Lucas 10, 21 dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo, y te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las has revelado a los niños. Jesús, hermanos, el Señor Jesús se alegraba con el Padre. Sentía la presencia del Padre. Dice que se regocijó. Fue lleno. Estaba pleno. En Dios, qué cosa más linda, hermano. Ser hallado caminando con Él. Ahí en Efesios 5, 18. Dice, no os enviaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Hermana. Hermano, niño, joven, anciano, adulto. Sientes tú la presencia del Señor. Has experimentado, hermano, hermano. La llenura. Has deseado que Dios te toque. Yo no estoy diciendo, hermano, de doblar rodillas y de empezar a pedir, Señor. Pedir, pedir. O tal vez interceder. No, son diferentes tipos de oración. Estoy hablando, hermano, de doblar rodillas y decir, Señor, aquí estoy para ti y contigo. Mírame, aquí estoy de tú a tú. De persona a persona. De discípulo a Señor. De amo a esclavo. Aquí estoy para ti, Señor. Con sinceridad. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando buscamos al Señor oramos con sinceridad? Imagínense que usted tenga una amistad y que se acerca a él y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Dame esto. Y todos los días, hola, sí, ¿cómo has estado? Sí, allá, necesito que me prestes. Y el otro día, ¿sabes qué? Necesito dinero, ¿me puedes pasar? Pero si usted llega con esa persona y dice, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. Quiero escucharte. Quiero sentirte. Quiero que tú estés conmigo. Cuéntame cómo te sientes. Cuéntame qué ha sido de ti. Y entonces abre su corazón y luego usted lo abre con él. Y usted está en una amistad verdadera. ¿Cuántas amistades falsas hay hoy en día? ¿Cuántas amistades aún dentro de las iglesias hay falsedad, hay orgullo? Por eso, hermano, nosotros debemos tener esto en nuestras vidas. Este galardón maravilloso de Dios. Este anticipo del cielo. La presencia del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo. Ahora usted puede decir, yo tengo al Espíritu. Amén. Pero eres lleno, mi hermano. Eres lleno. Busca llenar tu vasija con aceite fresco. Porque el agua la tenemos que tomar todos los días. Porque el pan lo tenemos que comer todos los días. Así nosotros, hermano, buscamos esta llenura. Buscamos, hermano, ser plenos del Señor. Andar en esa plenitud. Cuando uno se da cuenta que Dios lo tocó y uno dice, Señor, gracias por aprobarme. Gracias por darme la mano. Gracias por acariciar. Gracias por mostrarme que tú estás aquí, hermano mío. ¿Conocen la presencia del Espíritu Santo? ¿Será que la conoces? Oh, yo sé que tú vas a decir amén, hermano. José, tú no eres el único que la siente. Yo también la siento. Yo también la siento. La Biblia dice que el Espíritu Santo, hermanos, nos anhela celosamente. Mira qué maravilloso. Él tiene celos por ti porque te ama. Pero ¿cuándo, hermanos? Tú le menosprecias. ¿Cuándo tú, hermanos, dejas de sentirlo? Yo, hermanos, me da tristeza ver que, hermanos, pasa el culto tras culto y no se ve que siente la presencia. Usted está juzgando por la apariencia, dice, hermano José. No, por el fruto. Por el fruto. Por el árbol se conoce por el fruto, hermano. Necesitamos nosotros ser refrescados, ser renovados, hermano. Es imposible que tú te puedas renovar en otras cosas, no ser en el Espíritu de Cristo. Es imposible que tú te puedas renovar, hermano, en un spa. Tal vez tu cuerpo descansará, pero tu espíritu, tu alma, tu sediento corazón, solamente, hermanos, puede ser saciado en Cristo a través del Espíritu Santo. Los animo, mis hermanos, que no desperdicien su vida en el Señor, que no dejen pasar los años, no dejen pasar el tiempo, hermano, de sentirlo a Él. Hoy es el día de sentir, conoces, hermano, la presencia del Espíritu Santo. ¿La has experimentado en tu vida? Oh, yo sé que muchos dirán, sí, hermano José. Yo sé lo que es caminar con el Espíritu Santo. Yo sé lo que es gozarme en su presencia. Amén. Amén. Permíteme orar por ustedes, hermanos, pedir que Dios les llene y les toque con su espíritu. Amante Rey, en el nombre de Jesús. Señor, quiero pedirte en esta noche por mis hermanos, por mis hermanas, por quien quiera que esté ahí, Señor. Tal vez una persona que yo no conozco y esté escuchando, Padre. Señor, te pido que la llenes con tu Espíritu. Si el Señor no ha sentido nunca la presencia, Señor, y Él está deseando, Señor, sentir tu presencia, Padre. Tócalo, Señor. Ministrale, Señor. Desarraiga del corazón todo lo que esté oprimiéndole, todo lo que esté, Señor, entristeciéndole, Padre. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, le llene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, Simbalaís amado, en el nombre de Jesús, sienta la presencia del Señor, sienta la presencia del Señor, déjese tocar por el Espíritu Santo, no endurezca su corazón, no endurezca tu mente, no tengas malos pensamientos, permite que el Espíritu del Señor te sacie, permite que el Espíritu del Señor te sane, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sopla, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oh, bendito sea, Señor, gracias por el Espíritu Santo, Señor, gracias por tu amado Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.